Hoy quiero más de ti, volví a nacer por ti, en mí no hay más dolor, no ha curado tu amor Descubrí en tu corazón, un mundo nuevo, lleno de amor, en tus brazos encontré el calor, esa mala mía que me da valor En tus ojos pude ver el sol, y tu sonrisa como una canción, soy llegada hasta las nubes, esbalarme sobre el arco iris del amor Hoy quiero más de ti, volví a nacer por ti, en mí no hay más dolor, no ha curado tu amor Hoy quiero más de ti, todo en ti descubrí, este mundo de amor, lo construiste en mí Mi primer amor, mi única ilusión, mi primer amor, hoy quiero más de ti En tus ojos pude ver el sol, y tu sonrisa como una canción, soy llegada hasta las nubes Hoy quiero más de ti, volví a nacer por ti, en mí no hay más dolor, no ha curado tu amor Hoy quiero más de ti, todo en ti descubrí, este mundo de amor, lo construiste en mí Mi primer amor, mi única ilusión, mi primer amor, hoy quiero más de ti, hoy quiero más de ti Hoy quiero más de ti, hoy quiero más de ti, hoy quiero más de ti Mi primer amor, mi única ilusión, mi primer amor, hoy quiero más de ti Mi aún no hay más dolor, hoy quiero más de ti, hoy quiero más de ti ¡Gracias!